Señor, recibe esta alabanza De Radio FM Saca Pula Gracias Señor Por esta emisora FM Saca Pula Sonando siempre Con una frecuencia de bendición 87.5 87.5 En todo el occidente de Guatemala Y para todo el mundo Sonando por internet Sonando por internet Gracias Señor Bendito Dios Bendigo la vida del gerente A mis compañeros de trabajo A los programadores A los oyentes También a otras emisoras Bendiganos juntamente Dios Gracias Señor Gracias Señor Por esta emisora FM Saca Pula FM Saca Pula Sonando siempre Con una frecuencia de bendición 87.5 87.5 En todo el occidente de Guatemala En todo el occidente de Guatemala Llevando siempre Llevando siempre Tu palabra Gracias Señor A través de este medio de comunicación Agradezco a la familia pastoral En especial a mi querido padre A toda mi familia Con agradecimiento siempre A Dios Y a todos los que me apoyaron Gracias Señor